Gracias y bienvenidos a las noticias internacionales del momento. En una entrevista concedida por Sergey Labrón, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, a un medio local, dice que es inminente la posibilidad de una guerra nuclear y que mientras los países rusos sigan apoyando a Ucrania con armas y con bloques a Rusia, esto sería cada vez más cercano, que es algo que ellos no quisieran comprometer, pero que puede estar en el aire. El ministro ruso de Exteriores, Sergey Labrón, advirtió que el peligro de una guerra nuclear es grave, es real, no debe subestimarse. Durante una entrevista con el programa Big Game and Channel One, reproducida por varias agencias rusas, esta es nuestra posición de principios, nos guiamos por esto y por supuesto no me gustaría ver esos riesgos inflados artificialmente ahora, cuando los riesgos son bastante significativos, dijo. Además afirmó que las armas enviadas por Occidente a Ucrania para que se defiendan de la invasión rusa se convertirá en un objetivo legítimo para las fuerzas armadas enviadas por Moscú, para invadir el país vecino. Según Labrón, si la OTAN efectivamente entra en guerra con Rusia a través de su representante y arma a este representante, entonces todo es justo en el amor y la guerra. Por cierto, en cuanto al envío de armas, este es otro ejemplo más de la falta de limpieza de los estadounidenses en términos del derecho internacional y en términos de la introducción de sus propias reglas bajo el principio «hago lo que me place», afirmó. Por otra parte, Labrón halló que Rusia tiene la intención de continuar las negociaciones con los representantes de Kiev, designados por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Además afirmó que la situación actual terminará con un tratado, pero sus parámetros estarán determinados por la situación en las operaciones militares. En respuesta a lo dicho por Labrón, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva, habló de una potencial tercera guerra mundial entre ambas naciones. Rusia busca asustar al mundo para que no apoya a Ucrania, de ahí la charla de un peligro inminente o real de la tercera guerra. Esto solo significa que Moscú siente la derrota en Ucrania, por lo tanto, el mundo debe duplicar su apoyo para que podamos prevalecer y salvaguardar la seguridad europea y mundial, agregó Kuleva a través de un post en Twitter. Hoy se registra que las tropas rusas tomaron control del ayuntamiento de Kherson. El alcalde de la ciudad ucraniana afirmó a través de Facebook que hombres armados ingresaron al edificio del ayuntamiento en Kherson, tomaron las llaves y reemplazaron a los guardias. Otra parte, el gobierno de Joe Biden puso en funcionamiento un nuevo sitio web en el cual permite que un patrocinador con sede en el territorio norteamericano ofrezca refugiados ucranianos y sus familias asilo durante un máximo de dos años. El objetivo por el momento es apuntar a relocalizar a 100.000 ucranianos, un plan que ya otros países como Polonia y Reino Unido han puesto en marcha para auxiliar a los refugiados. En lo que parece una cumbre de urgencia, 40 países se reunirán el próximo martes liderados por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Joe Austin, luego de su encuentro con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. El objetivo clave de las conversaciones sería sincronizar y coordinar la creciente asistencia de seguridad a Kiev, según Reuters. Las próximas semanas serán muy, muy críticas. Necesitan apoyo continuo para tener éxito en el campo de la batalla. Ese es el propósito de esta conferencia, acotó Huxley. Desde hoy, Twitter, la red social de mayor crecimiento y proyección de los últimos tiempos, es propiedad de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, quien la adquirió por 44 mil millones de dólares. El fundador de Tesla, que ya poseía más del 9% del accionario de Twitter, lanzó una oferta de compra tajante, la mejor y última, a razón de 54,20 dólares por acción, que finalmente fue aceptada. La libertad de expresión es el cimiento de una democracia funcional y Twitter es la plaza digital del pueblo, donde se debaten los asuntos vitales para el futuro de la humanidad, dijo el nuevo dueño de la empresa en su primer mensaje, acompañándolo de emojis, de cohetes y corazones. El empresario de origen sudafricano, muy aficionado a esta red, se ha representado como un defensor de la libertad de expresión y dentro de lo que ha anunciado busca ofrecer un producto con nuevas características, convertir los algoritmos en fuente abierta para incrementar la confianza, vencer a los bots del SPAN y autenticar a todos los humanos, dando como el mismo Moss ha dicho, tremendo potencial a la plataforma. Jerusalén. El ejército israelí aseguró que en las últimas horas disparó fuego de artillería contra objetivos en el Líbano, en respuesta a un proyectil lanzado desde ese territorio que no ocasionó daños. Los hechos se producen en medio de una aparente escalada de los enfrentamientos entre palestinos e israelíes en la mezquita Al-Alcaza, en Jerusalén. Los militares de Israel indicaron que sus dispositivos de respuesta estuvieron dirigidos a espacios abiertos en el sur del Líbano, cerca del área de lanzamiento, y también a un objetivo de infraestructura no identificado. Poco antes de las declaraciones del ejército, Neftali Bennett, el grupo armado y político libanés Hezbollah, acusó a la vecina nación de atacar el sur del país. El movimiento chií afirmó que cerca de medio centenar de proyectiles y 40 bengalas fueron disparados por el enemigo israelí en un lapso de dos horas. Aún así, no se produjeron pérdidas humanas ni daños materiales, según un comunicado de los comandantes de la institución castrente libanesa. Cabe decir que esta es la época de mayor violencia en la región desde la guerra que libraron Israel y Hamas en 2021. El presidente Pedro Castillo envió un proyecto de reforma constitucional al Congreso de Perú para que la población decida se autoriza que una asamblea constituyente elabore una nueva constitución. En el oficio enviado a la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alba, Castillo solicita que el Congreso debata y apruebe la presente propuesta y sea consultada a la ciudadanía por la vía del referéndum en el próximo acto electoral de las elecciones regionales y municipales a realizarse en octubre próximo para elegir las nuevas autoridades locales. El sábado pasado, la presidenta del Congreso dijo en su cuenta de Twitter, el presidente Castillo olvida que las prioridades del país son la lucha contra la inseguridad, el desempleo y la corrupción. No existe un solo sondeo de opinión que indique que la asamblea constituyente sea prioridad para los peruanos. Hasta mañana y un feliz resto de tarde. Sigan con nosotros conectados en nuestras redes sociales de Express News Noticias. Gracias.